bienvenidos amigos una vez más a un nuevo vídeo en vídeo android en esta oportunidad te voy a mostrar un breve tutorial de cómo jugar a callos duty móvil con un game pack de la marca y pega en esta oportunidad yo tengo el modelo pg 90 55 pero en la descripción de este vídeo vas a poder encontrar todos los mandos y pega disponibles para jugar con este genial juego al igual que con pug móvil así que quédate porque vas a ver cómo mapear este juego para jugar con game pack lo primero que tenemos que hacer es habilitar en la opción de desarrollador la función para poder visualizar los toques en pantalla aquí te estoy mostrando rápidamente que podemos desordenar todos los botones en pantalla pero con solamente darle a restablecer podemos posicionarlos en la manera que vienen por defecto es decir que si tenías una configuración ya establecida para jugar con modo táctil puedes darle restablecer y dejarlo por defecto para comenzar a mapear este genial juego acá estás viendo los toques en pantalla como los hace nativamente el mando y pega y acá estoy probando que todo funcione correctamente ahora le doy restablecer y ahora sí vamos a ir con el mapeo acá lo que tenemos que hacer es que una vez que ubiquemos con la vista donde hacen los toques el mando vamos a ir arrastrando los botones del juego donde queremos que donde queremos tener todo esto es decir por ejemplo acá en rt que es el gatillo derecho hace los disparos y ya yo arrastre los dos botones de disparo los botones que no me sirven que no voy a mapear como pueden ver les doy solamente minimizar el tamaño al máximo y la transparencia también para que no me molesten en pantalla entonces la mira como pueden ver con el gatillo izquierdo que es fácil de arrastrar y acá el salto con el botón A entonces ustedes ven yo toco A y ahora veo dónde está el toque y lo que hago es arrastrar el comando de la pantalla de salto a dónde está el toque del mando aquí agacharme con el botón B como pueden ver lo voy arrastrando sin ningún problema es importante que habiliten el mostrar toques en pantalla en las opciones de desarrollador para esto van a consultar en la descripción de este vídeo si no saben habilitar las opciones de desarrollador entonces es muy pero muy fácil hacerlo el mapa lo voy a arrastrar porque yo sé que muchos juegan visualizando el mapa durante el juego pero yo no lo hago entonces aquí el botón Y me hace un toque donde está posicionado el mapa por defecto y yo en lugar de usar el mapa voy a arrastrar una función especial que puede ser el arma especial del juego la voy a arrastrar hasta acá y la voy a poder usar con el botón Y durante el juego para mí es mucho más importante de todas maneras al mapa le pueden poner un poco de transparencia y lo pueden posicionar al lado izquierdo o al centro de la pantalla en la parte superior eso todo va a quedar a gusto de ustedes ustedes van a ir probando yo solamente les estoy mostrando cómo van a hacer todo lo necesario y por supuesto también por así decirlo una configuración básica esto es para el modo multijugador de todas maneras el trabajo va a quedar hecho para el modo battle royale solamente ahí lo van a ver más adelante van a tener solamente que ajustar lo que es el entrar a conducir el coche y también para curar a los compañeros acá voy a ver dónde puedo posicionar el mapa yo creo que aquí estaría bien quizás le ponga un poco más de transparencia ok y bueno acá los poderes especiales cuando llevamos rachas eso ya se pueden ayudar con la pantalla táctil no todo tiene que quedar en los más en el mando los botones del mando y lo importante es tener lo básico lo más importante en el mando y bueno así como en otras consolas portátil como como 3ds o ps vita podemos ayudarnos con algunas funciones algunas características especiales con la pantalla táctil eso no es problema acá voy a arrastrar lo que es recoger el arma como pueden ver la cruz está hacia abajo hace dos toques a la vez entonces voy a dejar estas dos funciones acá ahora la cruz está hacia arriba como pueden ver donde me está mostrando el toque voy a arrastrar acá una función esta sería buena también para el battle royale lo que es el luteo de los enemigos ya eso se los voy a mostrar un poquito más adelante vamos a terminar con el mapeo acá es bastante sencillo ok esto lo que pasa es que aquí no puedo separar esto siempre vienen pegados pero tampoco es problema por eso les digo que lo importante es tener lo básico y ayudarnos con la pantalla táctil con algunas funciones entonces acá tenemos apuntar disparar tenemos acá r1 a ver que podemos colocar en r1 vamos a colocar a ver r1 bueno acá acá podemos poner cualquier función de todas maneras el multijugador no requiere tanto tantos botones como pueden ver con l3 y r3 hace unos toques con r3 voy a usar las granadas pero me está faltando de uno bueno voy a arrastrar este botoncito rojo que no recuerda exactamente qué función es pero aquí la tengo ya habilitada en el botón r1 le voy a dar guardar la configuración y me voy al modo battle royal para que vean que en la gran parte del trabajo quedó ya hecha voy a mostrarles los toques en el game pack como pueden ver disparar quedó exactamente donde está apuntar con el gatillo izquierdo como pueden ver el toque en la mira disparar saltar con el botón a agacharnos con b recargar con x y el el arma de la clase con y ok eso es lo más fundamental acá tenemos con l3 y r3 lo que es granadas y curas como pueden ver aquí tengo las curas con cruceta izquierda derecha cambio el arma sin ningún problema y aquí la cruceta hacia arriba vamos a arrastrar solamente el luteo de los enemigos como pueden ver lo que le falta un poco y ahí ha quedado perfectamente el abrir y cerrar puertas recuerden que es automático eso lo podemos arrastrar sin ningún problema y aquí hace dos toques como les dije entrar a conducir el coche curar a los compañeros aquí estoy disparando y bueno también los botones de disparos los pueden los pueden funcionar eso no es ningún problema el abrir y cerrar puertas como les dije lo pueden mapear o lo pueden obviar porque recuerden que esta función también se puede aplicar de manera automática ahora vamos a ver cómo es el desempeño una vez que guardamos los cambios esto es el modo multijugador como pueden ver vamos a ver cuál es el desempeño ah bueno y otra cosa muy importante activen el giroscopio esto les va a ayudar muchísimo a la hora que estamos jugando con game pack como pueden ver miren yo estoy haciendo uso del giroscopio y es mucho lo que ayuda esta función también cuando estamos usando game pack también ayuda muchísimo en modo táctil pero bueno yo por lo menos lo prefiero más aún cuando estoy jugando con game pack acá tengo la recarga en x como pueden ver la vista con la palanca derecha sin ningún problema con total rapidez y total respuesta yo le dejé los toques en pantalla para que ustedes puedan más o menos ver cómo trabaja cómo funciona lo que son los toques en pantalla nativos de estos mandos de la marca y pega que también en la descripción de este vídeo al igual que en el anterior vídeo de pug móviles voy a estar dejando paso a paso cómo van a hacer para actualizar su mando y pega y también por supuesto consultar si su modelo es compatible de hecho de casi todos los modelos de la marca y pega son compatibles con esta actualización para este para este tipo de juegos como pug móvil call of duty móvil el móvil en legends también que es el MOBA y acá en el modo multijugador el modo multijugador normal el que el que la gente prefiere como pueden ver se juega con total normalidad también ya yo les voy a mostrar acá el modo battle royale miren estoy usando el arma especial con el botón y sigo disparando con el gatillo derecho y todo con total normalidad ahora lo que es el modo battle royale como pueden ver les voy a mostrar acá rápidamente acá cambio las armas con cruz derecha cruz izquierda acá me agacho con el botón B dejándolo presionado me puedo acostar acá tengo el giroscopio activado y bueno esto sería todo así que bueno vayan rápidamente actualizar su mando y pega y a usarlo con su juego preferido no